Hace un tiempo vengo un cacho entusiasmado por el nuevo Call of Duty y me estuvieron diciendo Anubis reaccioná a los trailers multijugador que han salido. Siempre fui muy fan de los Call of Duty. El 1 lo jugué poco, el 2 lo jugué muchísimo, el 4 lo jugué muchísimo, el 5, el 6, el 7 ya ahí comencé a jugar casi nada y a partir de ahí para adelante, nada. Mucha gente old school estamos un cacho entusiasmados por el tema del nuevo Call of Duty. He visto casi nada del multijugador. Empecé el video y digo no, esto no puede ser verdad. Lo único que vi fue que el personaje puso el arma hacia arriba para empezar a sprintar y digo no, esto lo voy a hacer en un video. Va a ser el primer video de reacción que voy a tener en el canal, aunque hice uno una vez del Division 2. Pero bueno, vamos a dejarnos de hablar y bueno, primero me quiero preparar un mate para empezar a grabar este video. Así que voy a preparar un matecito. Primero que nada quiero aclarar que este video he sacado de otro YouTuber. El canal lo voy a poner en la descripción porque es contenido de él, simplemente vamos a ver qué tal el juego. Así que esto no entra dentro del uso legítimo, que es una de las reglas de YouTube. Pero obviamente como no voy a sacar un dineral utilizando el video de otra persona, no creo que vaya contra las normas. Además mi canal no es de tener muchas visitas. Pero no vamos a andar acá utilizando videos de otros sin dar créditos. Así que el link lo voy a dejar en la descripción si quieren ir al canal de él. Y después de eso vamos a empezar. No se ve muy bien tampoco y eso que lo descargué me pasó como 500 megas el video. Primero que nada, voy a pausarlo. El movimiento me hace acuerdo al Battlefield 3 y al Battlefield 4. Voy a tratar de no parar demasiado el video porque siempre me pongo a hablar demasiado. Hablo demasiado, boludo. Vamos a ir comentándolo mientras lo vemos. Los movimientos están muy buenos. El sonido está bastante bien también. Uf. Ufa, es un arma de ráfagas. ¡Oh, qué buena que está la recarga, man! No, no. La flash. Está buena la animación de la flash. Ahí flasheó alguien. Me parece demasiado alto el sonido del hit. Pero está interesante, está bueno. Es un poco... Es como que da una sensación de satisfacción al hacer hit. Ese sonidito que tiene. Bueno, ahí lo mataron. ¿Eso es una MP7? Parece una MP7 eso. No, sí, es una MP7 pero sin culata. Está usando un subfusil así que se va a ir a arrullar como un desquiciado. Me imagino ahí tiene una frag, tiene una stun o una flash. No sé qué era eso. Bueno. Deliradísimo. Buena cadencia tiene. Uy, había un sniper tirado allí en el suelo, amigo. No, los sonidos de la recarga y la animación de la recarga me están volviendo loquísima. Muy bueno está, boludo. Uy. De cara. Ah, es de regeneración de vida como los otros. Está bueno, está bueno. Me está volviendo un cacho... Tengo curiosidad de qué significa... Uy. Amigo, deleteado tiene menos reacción el otro, pobre. Eso de la derecha ahí abajo, no sé qué será. El cargador ese que tiene una barrita que se estaba llenando al inicio. No sé qué será. Ahí están las rachas. Las rachas de muertes. Eso seguro que lo podrás ir cambiando. Ahí fueron granaditas. Los sonidos están... Están... Deleteado. Los sonidos están muy buenos. ¿Qué querés que te diga? Han mejorado muchísimo con respecto... Con respecto a los senderos. Estaba durito ese. Creo que lo que más me sorprende de este juego es que... Yo no esperaba nada. No esperaba nada el nuevo Call of Duty porque... Ellos durante todos estos años pasados han estado haciendo siempre lo mismo. Parecía un reskin los juegos de ellos. Simplemente le cambiaban... Deleteado, amigo. Es muy satisfactorio matar a una persona. O sea, en el juego, ¿no? ¿Cómo se... El sonido... ¡Uy! Eso es una K-74. Uy, deleteado. Me hace mucho acuerdo el Call of Duty 4, la K-74, amigo. Me acuerdo al Promod del Call of Duty 4. La K-74 era una... Para rullar era... Una bestia. Eh... No sé qué estaba diciendo. Ah, sí. Que no esperaba demasiado de estos nuevos Call of Duty porque... Ellos durante varios años estuvieron haciendo lo mismo. Entonces era como que... ¡Sale un nuevo Call of Duty! Eh, bien. Ok. Uno más. Pero creo que lo que más me está sorprendiendo de este... Es que es eso. Han mejorado muchísimo todo. Han cambiado todo. Giraron mi idea, mi perspectiva... Sobre el Call of Duty. Entonces creo que por eso me estoy sorprendiendo demasiado. Parezco un fanboy de este juego. AFK, amigo. Pa' afuera. Perdón por la... Una racha de 8. Perdón por la calidad del video. Eh... Sé que no se ve demasiado bien. Los sonidos quizás no están... Uy, eso es un... Eso es una... ¿La racha? ¡Lol! ¡Qué épico, amigo! Deleteado. No. Casi mató todo ahí. Eh... Siempre... Es que estoy diciendo algo y siempre me olvido. Empiezo con otra cosa y me olvido de lo que estaba diciendo. Entonces es como que... Yo no tenía demasiada fe. Ellos... Durante años estuvieron haciendo lo mismo en todos los Call of Duty. Entonces... No, eso ya lo dije, ¿no? Después, al final del video, lo vamos a... Vamos a calificar todo... Eh... Con puntuación. A ver... Qué nos pareció. Pero... Hasta ahora lo que estoy viendo, amigo, me está gustando muchísimo. Mucho. Y los otros van perdiendo 70... 163 a 78. Son altos bots los otros, amigo. O son bots, en serio. O quizás son bots. O son jugadores. No sé. Porque todos se llaman foxers. Obviamente eso... Lo están probando allá. ¡Uf! Deleteados. No me gusta demasiado eso... Lo señalo con el dedo. Esto que sale acá arriba... Es demasiado grande. Me gustaría que fuera un poquitito más chico. ¡Uh! Se va Rush. De nuevo con la MP7. Perdón, si hablo demasiado. Es que tengo muchas cosas para decir. 4 vs 5. 4 vs 4. Ah, esto es Search and Destroy. ¡Lol! Un clasicaso. Lo está reviviendo. Ah, porque no lo mató del todo. O lo revivió del suelo. Muy garrito mismo. Ah, pues se puede revivir. ¿Qué onda? O tendrá alguna habilidad. Esto me hace mucho acuerdo al Rainbow Six, ¿eh? No, los Search and Destroy, amigos, son epicazos. Muy bueno. Mi 14. ¿Este mapa no es el del Call of Duty 4? Es muy similar. El de la sala de pruebas, aquello de entrenamiento. No sé cómo era. Es muy parecido. ¡Lul! Mira ese sonido. La animación, man. La animación del retroceso del arma es mortal. Está muy bien hecho. O sea, cómo te sacó de la cámara y el tambalearse para los costados, las manos, los brazos. Mirá. No solo se va para atrás el arma, sino que también hacia los costados. No, muy bueno, amigo. Uy, parezco alto fanboy de este juego. Pero sí, me está sorprendiendo demasiado. Uy, eso es una .50 con un mira, man. Qué bien que se ve la mira, ¿verdad? A ver. ¡Uf! Amigo, lo pausé justito. Mirá cómo se ve la mira. Qué bueno que está. Me gusta. No me agrada demasiado eso que cuando pongas la mira, la mira te tape toda la cámara. O sea, me gusta que sea más así. Es un poco más real también, ¿no? Que se vea así, de esta manera. Pero eso de que ponerle que acá pusiera la mira y la mira te llegara a toda la cámara. Sería un poco más incómodo. Pero así me gusta mucho. Retroceso que tiene el arma, man. ¡Uf! En todo el talón de aquí. La manera de correr está buena. Está cool. ¡Uf! Este yo pensaba comprármelo. Pensaba, digo, amigo. Seguro que va a estar bueno. Y ahora con lo que estoy viendo. Le voy a meter más horas. Eso es una sticky. ¿Deleteado? Asistencia. Nice. Iba a comentar algo importante y no me acuerdo. Los que han cambiado el Call of Duty del último a este. Man. ¡Uf! Eso es una L-86 con un lanzamisiles en secundaria. Esperemos que lo use. Lo golpece a retroceso con la mira de hierro. El sonido de las recargas es una locura. Suena muy... Muy metálico. Killstreak. Perdón si nunca me cayó. Ese láser... Ese láser los enemigos lo deben de ver de lejos. ¡Uy! Menos reacción el otro pobre. Ese láser con seguridad te da precisión de cadera. Segurísimo. Ahí le dispara a la cadera. Y hace pedazos. Esperemos que use el lanzamisiles a ver. Creo que no queda mucho debido. Ah, pensé que lo iba a usar. ¿Qué es eso 200 y 172? ¿Eso es algún modo de juego? Ah, es la salud de los dos. ¿Eh? No entiendo. Ah, sí. Le baja la barra cuando... Cuando le hacen daño, se ve. Ahí quedó la salud de este. Uh, no entiendo mucho, eh. ¡Lul! ¡Uh! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Uy, él le tiró también el lanzamisiles. Mirá cómo voló, amigo. No, muy bueno, amigo. Muy bueno. Vamos a hacer un mini análisis ahora. A ver cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos ejecutar. Vamos a poner de acá. Bien. Primero, vamos a bajar un poquito el sonido. Primero, el factor sorpresa. Lo sorprendido que estoy con este juego. Creo que la mayoría, no solo yo, estamos acostumbrados a que todos los años salgan un nuevo Call of Duty. Y sean básicamente lo mismo. Sean un reskin del juego anterior. Cambien solamente las armas, cambien un poco el sonido, las animaciones... No, las animaciones siempre son las mismas, creo. Las animaciones son muy similares entre un juego y el otro. Los mapas los cambian. Pero lo que viene siendo la base, la estructura del juego, los cimientos, vamos a decirlo así, son exactamente los mismos. Aparecen todos en el mismo juego desde el Call of Duty 4. Si no recuerdo mal... Sí, por ahí. Por ahí fue donde pusieron esos cimientos y de ahí fueron sacando todos los juegos después. Los fuimos fumando hasta un cierto punto, pero después ya empezaron a relajarse. Y no hubo manera de digerir esos juegos. Yo, por ejemplo, en el Call of Duty 7, el último, ya después de ahí no los toque más. Vamos a valorar ahora lo que es el nuevo Call of Duty. Vamos a meterle puntuaciones, por ejemplo. Hablamos primero de innovación. Innovación en cierto sentido porque estamos viendo un juego, un shooter, como todos los anteriores Call of Duty, como muchos otros juegos. Es muy similar al Battlefield. La verdad, me hace mucho acuerdo del Battlefield, los movimientos, el tema de los sonidos y esas cosas. Pero hay que darle crédito igual porque es un... Para mí es un gran paso para los Call of Duty, sinceramente. Es ya era hora, hace años, tendrían que haberlo hecho, pero ya era hora de que salieran de ese bucle de siempre lo mismo, de siempre... No sé, no sé cómo explicarlo, pero creo que me entienden a lo que me refiero. De que todos los juegos sean bastante similares. Para la gente que somos old school, de los Call of Duty, que hayan sacado algo así, la verdad que sorprende bastante. Creo que el tema de innovación cambiaron totalmente mi perspectiva del Call of Duty. O sea, me giraron toda la cabeza, me hicieron... En el cráneo y ahora da para esperarse cosas buenas. El tema de gráficos. El tema de gráficos, la verdad, yo no soy muy fan de que se vea wow. Sinceramente me da bastante igual el tema de gráficos, con tal de que el juego tenga buena jugabilidad, que divierta, que no sea muy repetitivo, aburrido. El resto, el tema de gráficos, te puedo jugar un jueguito en 2D con todo pixelado. Que si el juego me divierte, te lo voy a pasar entero y me voy a recontraenganchar al juego. Creo que muchos somos así, pero hay mucha gente que se fija primero en los gráficos. Está perfecto, todos tenemos prioridades diferentes, todos tenemos perspectivas diferentes sobre todo. Entonces, el tema de gráficos, la verdad, tampoco se ve mal. No sé, no se los puedo apreciar demasiado bien por el tema de la calidad del video. Mil disculpas por eso. Pero a simple vista, lo que se ve, no es algo increíblemente alucinante, pero está bastante bien. Está bastante prolijo el tema de los reflejos en el arma, el metal. La iluminación no está tan mal. Pero gráficamente le vamos a dar un 7. Porque tampoco da para apreciar demasiado, ¿me entendés? No es que tengamos un paisaje increíble al que podamos decir, amigo, esto se ve impresionante. El tema del sonido. El tema sonido me dejó bastante boca abierta. Porque estábamos acostumbrados a los sonidos plásticos de todos los Call of Duty anteriores. Quizás alguno por ahí se salvaba, algún arma se salvaba. Pero en los últimos Call of Duty de estos futuristas, es como que los sonidos son un poco... Pero está, comparando con lo que eran antes los Call of Duty, por ejemplo, el 4. El que ahora tienen, vamos a decirlo, más recursos para hacer un buen sonido. Y lo hicieron. Porque la cosa era que tenían bastante money. Y tenían, me imagino, los recursos, pero no lo hacían. Ahora se pusieron los pantalones y lo hicieron. La verdad que los sonidos quedaron muy buenos. Tanto... Vamos a poner el sonido, porque estamos hablando del sonido y no estamos... El sonido del MP7 no me gustó demasiado, pero... El sonido, por ejemplo, de la K y de las recargas están muy buenos. A ver dónde está la K. Acá. Esa es la MP7. Ahí viene la K. El sonido del Hit también está muy bueno. El sonido de la recarga. Y no me callo, pero soy bien pelotudo. En sonido le voy a dar un 8.5. Sonido, la verdad, está muy bueno. El tema del sonido acá, mirá. Fíjate esto. Escucha. Impresionante. El sonido de las explosiones no me acuerdo muy bien, eh. Pero bueno, pienso que van a estar bastante decente también. Sí, ahí están. Están bastante decente. El tema de la jugabilidad. El tema de la jugabilidad ya nos da para deducir un poquito. Obviamente que hasta que no lo juguemos no vamos a saber con certeza cómo es la jugabilidad. Pero ya da para deducir un poquito por el tema de cómo se siente el mirar. Además estamos mirando a alguien que está jugando con un joystick. Que siempre los movimientos en el joystick son un poco más toscos. No tenés los mismos movimientos de cámara que con un ratón. Estamos viendo a un muchacho jugar con joystick y así mismo se nota la rapidez. O sea, al girar la cámara, tanto el movimiento del personaje, el correr, como las animaciones del correr. Al saltar, deslizarse, todo. Da como una buena sensación de jugabilidad, o sea, de fluidez. Sé que todos los Call of Duty han sido bastante similares en el tema de jugabilidad. Que son bastante rápidos. Pero este como que da un poquito más de sensaciones buenas al jugarlo. No sé si por los movimientos del personaje. Vamos a contar también el retroceso del arma. Porque obviamente es una contra del jugador. El tratar de controlar el arma. No sé cómo estarán los retrocesos. No sé cómo será el controlar las armas. Si la fluidez del gameplay, vamos a decirlo así. Es bastante similar a los Call of Duty anteriores. Pero agregándole esa fluidez de movimiento que tienen los jugadores, los personajes. Creo que es una muy buena combinación. Sinceramente les digo, a este juego segurísimo le meto muchísimas horas. Parece que los del Call of Duty me pagaron para decir esto. Pero no. Que me van a pagar, boludo. Espero que nos haya resultado muy aburrido el video. Es la primera vez que hago esto y no sabía... Bueno, obviamente estoy improvisando. Estoy diciendo todo lo que me parece. Porque es una primera impresión de lo que es el juego. Pero si llegaste hasta este punto del video... Bueno, quizás no fue tan aburrido, ¿verdad? Creo que este canal se va a convertir mucho en Call of Duty después que salga. La gente me ha estado animando muchísimo a que comience a subir otras cosas al canal. Todos sabemos que Division está en un estado muy crítico. Y creo que arrancar para otros juegos es lo ideal en este momento. Creo que Call of Duty va a ser un muy buen comienzo en el canal. Yo siempre fui de juegos FPS, así que quizás nos va a dar bastante bien. Y vamos a poder hacer buenas cositas en el canal. Y bueno, espero que les haya gustado este rancio análisis del Call of Duty nuevo. Y seguro, si alguno de ustedes va a estar por ahí... Ah, perdón, esto va a ser... Esto va a ser fuego cruzado entre consolas y PC. Así que seguro que nos vamos a estar viendo ahí. Muchas gracias por ver este video. Un abrazo grande para todos. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.